Que toma lunita, ¿por qué estás tan amarilla? De noche estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, que es que ya no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Luna Quédate, quédate 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 luna Ah, ah, ah ¡Suscríbete!